Así que sin más empezamos, vamos con esas judías verdes entomatadas y para ello necesitamos 400 gramos de unas buenas vainas, de unas buenas judíicas verdes, unas cuantas patatas baby, en este caso vamos a ponerlas con la piel y con todo, y a lo ahora, dos dientes de ajo y una cebolla con la que haremos un sofrito campeón. A ese sofrito campeón le vamos a añadir laurel, romero, 500 gramos de tomate triturado de buena calidad, azúcar para eliminar la poquita acidez que pueda tener, sal, pimienta negra y por aquí tenemos unos cherries, cherries kumato, yo por mi cherry kumato, ¿veis? Están muy ricos y muy dulces, a mí me gustan mucho, perdonad que es que soy muy tontico, ya lo sabéis. Y luego tenemos mozzarella para rematar, podéis ponerle vuestro queso favorito, pero a mí personalmente este plato con unas nubecitas de mozzarella por encima, mamma mía. Vamos al lío, sin más dilación. Lo primero que vamos a hacer es el sofrito, además vamos a hacerlo todo en una cazuela, ¿vale? Ya veréis, qué chulada de receta, me encanta compartirla con vosotros porque es, vamos, un triunfo. El saborcito que le da la salsa y la judía verde cocinada en el mismo recipiente a la vez es increíble. Así que enchegamos la maquinaria, enchegamos fuegos y vamos al lío. Lo primero de todo, como es tradición en la pera limonera, ya lo sabéis, nos interesa picar para el sofrito muy fino, sea en lámina, sea en juliana, pero muy finica, tanto la cebolla como el ajo. Las judías verdes entomatadas, además, mira, las hago en Navidad porque me traen directamente al recetario de mi madre. Me llevan a ese momento porque en casica, en mi casa, se estilaba mucho. Y además mi madre era de judía verde Bobby, de la que es redondica, ¿sabéis cuál? De forma cilíndrica, que cada vez se ve menos, pero en la época en la que, pues oye, en mi niñez, pues debía estar de moda la judía verde y a ella le encanta. Ha habido años en Francia y ahí se estila mucho esa judía verde redondita, que es muy delicada y muy finica y está muy buena, la verdad. Entonces, me he hartado de comerla y sobre todo la hacía entomatada, con una salsita de cebolla maravillosa y tomate frito y la judíica verde, a veces con patata o a veces sin ella. Y es una receta maravillosa y que creo que, pues también la he dejado de ver un poquito y también es algo que no sé si se sigue cocinando en las casas. Mira, me gustaría que me lo dijeseis en los comentarios de Instagram, de Facebook, de TikTok, en cualquier red social, que sabéis que estamos prácticamente todas, me molaría mucho que me contaseis si las judías verdes entomatadas es una receta de vuestros padres y madres y abuelos y abuelas o seguís haciéndola vosotros, que a día de hoy en las casas, porque mola mucho. Y me haría mucha ilusión que si la habéis dejado de hacer, igual estáis viendo esto, tenéis el efecto ratatouille y decís, pues tiene el liranzo razón. Mira, ha dicho un chiste horrible, parece un poco tontico, pero en esto tenía razón. Que oye, que judías verdes entomatadas hace mucho que no como, voy a bajarme al mercado, me compro unas buenas judíicas verdes y venga, que me la curro. Pues vale, pues para adelante. Mira por aquí, ponemos el ajo, subimos ahora el fuego y when the garlic is dancing, cuando el ajo esté bailando, idiomas querido, idiomas, pues entonces le metemos caña a la cebolla, protegemos con la cebolla. Las especias, muy importante, es que vamos a cocinar, para que lo entendáis, en vez de cocer la judía verde y la patata en agua, que sería lo que habitualmente haríamos, lo que vamos a hacer es, y la salsa de tomate aparte de juntarlo, lo que vamos a hacer es quedarnos pensando por un momento, bueno yo ya lo he hecho, quedarnos pensando por un momento por qué no lo hacemos todo a la vez, en la misma olla, y la cocción de la salsa nos sirve para cocer también la verdura. ¿Por qué? ¿Por qué? Que decía otra vez Mourinho, me sale así decirlo, es un poco irritante, ¿verdad? ¿Lo voy a dejar de hacer? Puede ser. Ponemos el ajo. Está bailando el ajo, amigos, así que prestos con la cebollica, pero mientras tanto, mira, puedo deshojar el romero, se lo vamos a poner así tal cual picadico. Mira que muchas veces no dispongo de romero fresco por lo que sea, porque si te ha olvidado, no tienes macetita, cualquier circunstancia, y uso romero seco, ¿es lo mismo? No, no hay punto de comparación, ¿eh? Con otras cositas, tira que te va, pero el romero, jo, está mucho mejor, ¿eh? Si está fresco. Cogemos las hojas, solo las hojas, no el tallo, que es muy bastorro, lo picamos, y es que solo de picarlo ya, te sale un olor de aquí. Increíble. Hola, muy bien. Ahora sí que sí, el ajo está, así que acudimos al rescate. Mirad qué tono tiene. ¿Veis que está tornándose un poco rubio? Ahí lo veis, y cómo está bailando, y sube un perfume maravilloso. Pues venga, al rescate con la cebolla en Juliana Finita. Muy bien, que parece la última película de Alés de la Iglesia, ¿no? Juliana Finita, podría ser perfectamente. Madre mía, qué cabecica tiene Alés de la Iglesia, ¿eh? Me flipan sus películas. Desbarra un poco, pero yo que también soy desbarrada en el cine. Voy a pasármelo bien, claro que sí. Ponemos por acá, y aquí es muy importante tener paciencia. ¿Por qué? Porque nos cueste mucho o poco, queremos llegar a la caramelis asado. Y si no hay caramelis asado, la receta no es que vaya a estar mala, pero te aseguro que va a estar mucho menos rica. Así que, si somos unos donprisas, cagaprisas, ¿no? Que se dice habitualmente, y no sabemos cómo acelerar el proceso, ya sabéis que el método limonero nunca falla. Así que vamos a coger un poquito de agua, un poquito nada más. Ponemos para acá, junto con la cebolla y con el ajo, le metemos candela al fuego, tapamos, y dejamos que la cebolla se cueza, para después destapar y caramelizar. Mientras en la pista uno del circo ringling se produce la caramelización de la cebollita y el ajo, por aquí estamos limpiando las vainas, la judía verde. Entonces lo hacemos como siempre. Cogemos la vaina, le quitamos el piquito, cortamos por la mitad a lo largo. ¿Por qué lo hacemos así? Manías, de cada uno. ¿Podríamos cortarla a tacos como se ha hecho toda la vida? Pues claro que sí, pero me gusta así. ¿Por qué? Pues por estética, lo primero, y porque queda así más finica, y más fácil de comer, me parece. Igual no, igual son cosas mías, pero yo me he acostumbrado a hacerlo así, y hay veces que son manías que son difíciles de quitarse. Yo creo que todos tenemos alguna en la cocina, y en la vida en general, ni te cuento. Bueno, cogemos las vainas, ponemos por acá, y ahora que la cebolla está cogiendo un colorcito tostado y sandunguero, subimos el fuego. Muy bien, le metemos candela, ponemos las vainas, y atención, ponemos también los tomáticos cherry. ¿Por qué ponemos tomates cherry y no ponemos solo el tomate triturado? Pues porque la verdad es que es una auténtica gozada coger y poner tomático fresco combinado con tomate de lata. Eso es lo que mola de verdad, y no es una, no sé, una idea de pelota de cocineros, garantizo que no, que es que realmente luego en el sabor se nota y mucho. Además, vamos a coger las patatas baby, una vez más, no puedo evitarlo. Y cogemos y la cascamos, pero la hacemos con piel, ya estáis viendo. Cogemos por aquí y cascamos cada patata baby con un poquito de piel. Como empieza a oler a caramelización, bajo un poquito el fuego, que no quiero que se me vaya al pederete la cebolla, y la liamos parza, ¿vale? Y cascamos las patáticas baby. Podéis coger cualquier tipo de patata, por supuesto, pero estas tienen la piel tan finita y las tenía ahí diciendo, cocíname, cocíname, que yo las he escuchado porque también hay otra cosa que pasa en navidades, en fiestas, que es que cuando pasa todo el vendaval de celebraciones, ¿qué es lo que ocurre? Porque muchas veces vamos a la nevera y decimos, madre mía, queda un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de lo otro. Pues bien, tenemos la solución al alcance de la mano. Vamos a ir metiéndole en las recetas que hagamos los días posteriores de aprovechamiento, que también nos damos ideas, ya lo sabéis. Ponemos un poquito de sal, meneamos y mezclamos el sofrito con la judía verde y con la patatica. ¡Buah! Si es que solo el color hinch que tiene este ya mola. Pero ahora veréis, llega lo mejor de todo. Mirad lo que vamos a hacer. Cogemos el tomático frito, cogemos por aquí azúcar y cogemos sal. Le ponemos la sal que le corresponde al tomate, le ponemos más o menos la misma cantidad de azúcar que de sal. Yo le suelo poner un poquito más de azúcar que de sal. ponemos también aceite de oliva virgen extra y esto es opcional, pero estando en la pera limonera vamos a decir que es obligatorio. Pimienta negra como si no hubiese un mañana. Le damos un meneito y lo tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Pues es un tomate triturado con todo lo que le hace falta para que se cocine sin tener que añadirle nada más. Aunque luego podemos rectificar un poco lo que le haga falta, pero en principio aquí está todo lo necesario. Vámonos para allá. Vertemos todo el tomatito con los aderezos. Ahí está con las judíicas. Parece que no, pero las judías, las vainas y la patata y la cebolla y todo en general tienen su agüita. ¿Y qué va a suceder? Pues que esa agua junto con la del tomate va a ser más que suficiente para cocinar todo. La patata, los cherries, las vainas y además a la vez cocinarse la salsa. Mola mucho, de verdad. Vais a ver qué pasada de sabor que contiene esto. Hemos removido un poco, hemos mezclado. Otra parte importante, hay que, ya que contiene menos agua que ponerlo en una olla con agua hirviendo, lo que tenemos que hacer es intentar aprovechar todo el agua que contiene. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con papel de horno. Voy a hacer un ruidito irritante. Rompemos el apresto como si fuese una servilleta viajuna y una vez que tenemos esto ya está. Ya no hago más ruido, os lo prometo. O sí. Y una vez que tenemos esto cogemos más o menos, mira, de ancho, perfecto, y de largo le sobra un poquito. Así que doblo un poco por acá y lo ponemos a piel. Como decimos con el papel film cuando hacemos croquetas, por ejemplo, pero aquí lo que estamos haciendo es una especie de tajín como el recipiente moruno cónico en el que todos los jugos que se evaporan debido a su forma cónica vuelven a caer. Bueno, pues aquí lo hacemos con un apaño bastante sandunguero que es poner papel de horno. No dejamos que se escape el vapor y el que se escapa vuelve a caer. Es importante el papel de horno. Pero la tapadera también hace su papel. No dejamos que se escape ni un poco de humedad y dejamos que todo se cocine en su propio jugo. Tenemos que poner primero un fuego sandunguero y cuando notemos que hay un plop, 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 que es así como se llama técnicamente al hervor, bajamos a un fuego medio, leves burbujeos, plop, 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 así, tal cual, y lo tenemos aproximadamente media horita. Se cocina la patata, se cocina la vaina y se cocina la salsa de tomate. Bueno, pues han pasado 35 minutos. Que yo dije 30, pero es que hay que comprobar. Y si a mí pasados 30 minutos, levanta la cazuelita. Mirad todo el caldito que queda ahí. Cuidadín, porque los vapores que salen de ahí son potentes. Lo que os decía, si pasados 30 minutos levanto y compruebo que aún le queda un poco, pues yo se lo doy muy bien. Esto por aquí está perfecto. ¿Merece la pena hacer las judías verdes así? Os aseguro que sí. Cuesta 35 minutitos, pero lo que tienes ahí es puritito sabor. La salsa se ha frito con la judía verde y con la patata e imaginaos cómo se han mezclado los saborcicos. Se ha espesado ya solita y ahora tenemos que comprobar que todo está en orden. ¿Cómo lo hacemos? Con mi método del cuchillo para empezar. Si la patata está tiernecita, mirad, se deshace prácticamente, ¿veis? Lo tenemos perfecto. Además, la judía verde, si la patata está cocida, la judía verde va a estarlo. Así que sin problema. Y la salsica, ya veis cómo ha reducido y se ha quedado así de rica. Damos un chacachá ahí del tren y de la perola también. Muy bien. Sigue en el activo, por cierto, el consorcio. ¿Qué os parece? ¿Cómo os quedáis? Incombustibles. Y ahora, además, probamos. ¿Por qué? Porque la he destapado muy brevemente. Es que es muy importante. Si destapas la perola muy a menudo, se evapora todo y al final vas a tener problemas para cocinarlo sin que se queme. Entonces, hay que destapar, comprobar si está hecho cuando han pasado 30 minuticos y ya está. Pero no he probado. A ver si está bien de sal, de pimienta, de esas cositas. Dejadme que lo haga ahora, por favor. ¿Sabéis qué os digo? Podría echarle un poquito más de azúcar, pero es que es un tomate tan bueno que lo vamos a dejar así, tal cual, con un poquito de acidez y sabor a tomate natural. Venga, nos emplatamos. Vamos para allá. Platito hondo. Cogemos por acá y ponemos una ración generosa. Vamos allá. Mirad qué locura cómo cuelga la cebollita sofrita por ahí y las patatas se han quedado, pues eso, con todo el saborazo de la salsa de tomate. Montañita por acá y los cherries que están que se deshacen de mirarlos. Esto por acá y ha caído la mancha. Ha caído la mancha, señora. Se ha caído la palmera y la mancha también. Vamos a limpiar, anda. Ay, era demasiado bonito. Cogemos, limpiamos el papelico y lo tenemos listo. Pero, pero, así está genial, ni espesante ni nada le vamos a poner. Pero yo no puedo evitarlo. Yo veo esto y a mí entran ganas de ponerle algo que funda por encima. Que si queréis dejarlo así, no hay ningún problema. Que queréis ponerle unas nubecitas de mozzarella, ya os digo yo que mal no le va a ir. Así que, rodeamos nuestra judiada con unas nubecitas maravillosas de mozzarella. Y ahí lo tenemos. Ha sobrado mozzarella, amigos. No pasa nada. Judías verdes, guisadas en tomate y en su propio jugo. Todo en una olla. ¡Mmm! 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 ¡Gracias!